Pasos han incrementado de manera alarmante en su zona. Los vecinos de San Martín de Porres se encuentran hartos de los constantes robos. Los delincuentes hacen lo que quieren en las calles del distrito. Preste atención a estas imágenes. Un sujeto simula estar pasando por esta calle. Pero lo que en realidad está haciendo es buscar a su próxima víctima. Mire cómo se acerca y de un jalón le arrebata el celular a este hombre para luego huir a bordo de este auto que se encontraba esperando muy cerca de él. Ahora mire este sujeto quien se acerca a su víctima, una joven que al verlo retrocede para evitar que la salte. Deja caer el celular para que no la lastime. Lo coge y se retira como si nada hubiera pasado. Muchos de estos sujetos utilizan bicicletas para cometer sus fechorías. Como este ladrón que se acerca a esta señorita que se encontraba distraída y le arrancha el celular. Lo que ellos no sabían es que él junto a otros integrantes de su banda ya estaban siendo seguidos por la policía. Fueron intervenidos cuando se encontraban a las afueras de este hotel. Ahí vemos a los agentes ingresar y sacar a cada uno de los delincuentes. Ni qué decir de estos dos hombres que se acercaron a una cúster con la intención de robarla. Se trepan por las ventanas para poder entrar. Pero son sorprendidos por personal de serenazgo quienes logran detenerlos. Si usted es de los que transita por la zona de Sarumilla, tenga mucho cuidado, pues estos dos ladronzuelos están a la espera de cualquier descuido suyo para poder atacar. Aprovechan el tráfico para poder asaltar a los pasajeros de transporte público. Ahí los vemos en acción, corriendo entre los carros. Los vecinos solo esperan más presencia policial, a fin de que la ola de asaltos disminuya en el distrito.